¿Quieres despertar la abundancia divina, la misericordia divina en tu vida? Te voy a dar un consejo, según lo que los sabios judíos nos enseñan, que se llama en hebreo, midak eneged midak, medida por medida. Es un principio espiritual impresionante para el éxito en tu vida. Escucha esto. Si tú te comportas en forma correcta aquí, despiertas en el cielo esa misma energía. Por lo tanto, ¿tú quieres misericordia en tu vida? Si tú quieres que Dios te juzgue para bien, que Dios te cuide, que Dios te ayude, básicamente despierta estas cualidades en tu vida diaria. Por lo tanto, ves una situación difícil afuera que tú puedes ayudar, intenta ayudar. Incluso ves una situación negativa y puedes juzgar para bien, dar el beneficio de la duda, hazlo. Juzga para bien a esa persona. Quizás tuvo mal día, quizás alguien le habló mal, quizás por eso esa persona gritó. Básicamente, lo animal, lo instintivo es decir, ¿cómo habla mal? ¿Cómo grita? No. Frena. Frena tu animal interno y dale a tu humano, a tu alma lugar. Básicamente, comienza a despertar cualidades celestiales, cualidades divinas en tu vida. Ayudar al otro. Quizás en tu lugar de trabajo puedes ayudar. Quizás en tu familia puedes ayudar. Desde las cosas más pequeñas, desde decir un buen día, sonreírle a alguien, decirle un buen día. O en tu casa. O darle un vaso de agua en tu casa a alguien que tiene sed. No estoy hablando necesariamente de cosas magníficas. Por supuesto, alguien puede ser perfecto. Todo lo magnífico, lo grande, perfecto. Obviamente, estamos a favor de todo lo bueno que uno puede hacer. Pero lo que te quiero dar es el hincapié y la acentuación en las pequeñas, grandes cosas. Cada pequeña es una gran cosa. Por lo tanto, en el momento que tú haces algo bueno, quieres algo bueno, dices algo bueno, eso despierta en el cielo esas mismas cualidades. Como dijimos en hebreo, midá que neged midá. Medida por medida. Por lo tanto, que sepas que tú despiertas eso en los mundos celestiales. Dice así. Hay una enseñanza judía que dice así. Dice. Dama le mala mim ha. Dama le mala mim ha. Básicamente, a nivel sencillo es, en hebreo se dice, tienes que saber lo que está por encima de ti. Obviamente, que Dios está por encima de nosotros. Dios supervisa este mundo. Dios te cuida. Dios te ama. Dios te quiere. Dios quiere tu bien. Y tienes que portarte bien, obviamente. comportarte bien, hacer la voluntad de Dios, obviamente. Eso es clarísimo. Eso es lo sencillo. Ahora, nuestros sabios judíos explican un plano más profundo, que es da male mala mim ha. Se pone el acento en otro lugar de la frase. Dama le mala mim ha. Tienes que saber que lo que pasa arriba depende de ti. Surge de ti. ¿Qué significa? Dios decide darnos libro albedrío. Y Dios decide. Dios decide que nosotros corrijamos su mundo. Por lo tanto, que sepas que tú eres esencial en este mundo, único en la historia, una pieza única en la historia. No hubo nadie antes de ti que puede corregir lo que tú puedes corregir y no va a haber nadie después de ti que va a poder corregir lo que tú puedes corregir con esa configuración exacta y perfecta que Dios así te creó. Perfecto, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con una configuración de personal adecuada, en la familia adecuada, con los amigos adecuados, en el país adecuado, en el contexto adecuado, para que tú hagas la corrección. Por lo tanto, a cada instante tienes que estar pensando dónde crecí, cómo crecí, qué viví, qué experimenté y con eso qué puedo hacer para mi bien. No necesariamente significa que tú te tienes que quedar en ese lugar donde naciste. O en ese lugar, en ese contexto donde creciste. Obviamente, si el contexto es negativo, por supuesto que Dios te da el libro albedrío de cambiar un contexto positivo. Si el lugar es negativo, por supuesto tienes que efectuar y accionar tu libro albedrío para cambiar el contexto, el lugar. Obviamente, eso es por supuesto. Pero lo que quiero decirte es que toda tu configuración en la cual Dios te creó es perfecta para tu corrección espiritual. Por lo tanto, aprovecha todo esto, abre tu boca, di palabras, di palabras de pedido a Dios que te ayude a ti y a toda la humanidad para mejorar, para hacer nuestra misión en el mundo. Hacer, darle alegría a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, acciones, palabras. Hacer el bien, querer el bien, elegir el bien para nuestro éxito de toda la humanidad. Con éxito y bendiciones para todos. Si este video te inspiró, te invito a que entres a nuestro canal. Veas otros videos. Piensas cómo puedes inspirar, motivar a otras personas. Con un clic, envíalo. ¿A quién? A familia, amigos, amigas. Toda persona que tú puedes pensar que puede ayudarla. Aprovecha estos videos y reenvíalos. Y ayuda a otros a mejorar y hacer su misión en el mundo con alegría y buen corazón. Éxitos y bendiciones.